Tu madre mamo pa' que mi gata prenda los mucoles Tu madre mamo pa' que mi gata prenda los mucoles Tu madre mamo pa' que mi gata prenda los mucoles Que te te paren que lo que tienes va a querer Mami te consejé que tú no te vas a quitar Lo que me gusta es que tú te le has llevado Mami te crees